Bien, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí presentes en esta nueva sesión del Foro de Economía. Ya estamos en la charla número 14 y en esta oportunidad quiero agradecer a la doctora Lick Anderson por acceder a esta entrevista a esta hora. De hecho, para ella son las 7 de la noche. Te agradecemos mucho, Lick, tu predisposición para compartir un documento que yo creo que es muy interesante, que fue publicado en la revista latinoamericana de desarrollo económico del ISEC. Ella nos hablará sobre, bueno, un estudio que hizo sobre el COVID con otro grupo de gente a nivel mundial. Lick, como muchos de ustedes la conocen, tiene un doctorado en economía y desde hace muchos años atrás trabaja en Bolivia, en varias instituciones. Es una de las expertas en movilidad social, cambio climático y economía en general, diría yo, que tenemos el gusto de tener en el país. Bueno, sin más dilación, Lick, bienvenida. El foro es todo tuyo. Muchas gracias, Mauricio. Gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes. Gracias, Mauricio. 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 que el resto del mundo y en la otra dimensión queríamos ver el impacto sobre la calidad de vida y hemos escogido medida esto como la reducción en la movilidad diaria de las personas bajo el supuesto que todo lo que vale la pena en la vida requiere que salgas de la cama y sales afuera en el mundo a trabajar, estudiar, encontrarte con tus amigos, divertirte, ir a la naturaleza todo, está bien quedarse en la cama sábado en la mañana unas horas extras pero no así meses y meses y años encerrado así que usamos los datos de Google Mobility para medir esto ellos están rastreando nuestros celulares en casi todo el mundo hay unas excepciones China por ejemplo no está participando en esto así que no sabemos qué ha pasado en China pero en 124 países del mundo tenemos datos sobre cómo se ha reducido la movilidad cada día de las personas en promedio por qué usamos el exceso de muertes es porque los muertes oficiales reportados muertes por COVID están en muchos casos subestimados en otros casos sobreestimados pero por ejemplo en Bolivia estos son datos de The Economist hemos tenido tres olas y especialmente la primera ola era muy grande muchos muertes, mucho más muertes que normal y no hemos logrado ni captar ni un tercio de esto uno porque no teníamos los test y otro porque la gente estaban tan asustados no querían ir al hospital no querían así que muchos han muerto en la casa o en la calle o en sus pueblitos sin que se registra como muerte de COVID en Perú tienen un excelente sistema de registro de muertes cada semana es el primer país del mundo en reportar los muertes de la semana pasada incluso en los países europeos dado un poco más reportar este y han como adecuado sus cifras de muertes por COVID para que que encaja con con este exceso de muertes así que sus datos son muy muy precisos en Brasil también los datos son relativamente buenos los muertes registrados por COVID coincide bastante bien con el exceso de muertes que se ve de las estadísticas regulares de muertes pero se nota que la mortalidad en Brasil era mucho más bajo que Perú en la otra dimensión como he dicho usamos estos datos de Google Mobility que miden tienen como un baseline antes de la pandemia de cómo cuántas veces la gente se va a lugares de trabajo a famacias y tiendas, supermercados, lugares de tránsito, lugares de recreación, hoteles, restaurantes, activación, parques, etcétera y hay una serie que mide cuánto tiempo se queda en la casa. Nosotros para calcular nuestro indicador de cambios en calidad de vida usamos el promedio de estos cinco que requiere salir de la casa. y en el caso de Bolivia se ve una reducción de 80% en la movilidad cuando se implementó la cuarentena rígida. Esto duró como el primer mes, más o menos se mantuvo en menos 80%, pero después poco a poco la gente tenía que salir, porque si no iban a morir de hambre, no, 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 no tenían ni ingresos ni comida, así que poco a poco tenían que romper con la cuarentena, no había otra opción. Pero en otros países esto era mucho más, mucho menos restringente. Después de un año, el cuadro es similar, la escala es un poco diferente. Perú sigue con más muertes, casi 5.000 por millón de habitantes, casi 0.5% de toda la población murió este año, este primer año de la pandemia, y siguen con restricciones entre los más duros del mundo. Casi así 50% durante todo un año se ha reducido el movimiento. Panamá es el único país con más restricción. Ya en su vida, Bolivia sigue mal, pero hay otros países que ya han tenido más muertes, como México, por ejemplo. varios países europeos de Europa del Este, que escapó la primera ola, cayó fuerte la segunda ola. Lo que se puede ver aquí es que no hay este trade-off entre la economía y la vida, ¿no? Porque si hubiera un trade-off, los que más mueren serían los menos restringidos. Pero lo que observamos es que los más restringidos son también los que más han muerto. Y al otro lado de este espectro hay países como Suecia y Dinamaca, donde he estado el último mes disfrutando la vida más normal, que han tenido muy pocas restricciones y bajos niveles de muertes. Suecia es como el típico caso de que no han hecho cuarentenas ni restricciones, no han cerrado colegios, no han usado babijos, han hecho así muy diferente al resto de los países, pero le ha ido relativamente bien con esto. No tan bien como Dinamaca, pero Dinamaca es un caso excepcional. Bueno, otra cosa que tomamos en cuenta es que es importante qué edad tienen los muertes, porque no es lo mismo si muere alguien de 80, 90 años que estaba muy cerca de morir, de todos modos, que estaba en uno de estos hogares para los viejos, más o menos esperando morir pronto, como en Suecia. Esta primera gráfica muestra la distribución de edades de las muertes por COVID y la gran mayoría tenía más que 80 años. De hecho, solamente el 11% tenía menos de 70 años. Y esto es muy diferente en Bolivia. No tengo los datos para toda Bolivia, pero el municipio de La Paz sí reportaba esta pirámide de la distribución. Y el 60% de la población que ha muerto por COVID tenía menos de 70 años. Esto significa que nosotros hemos perdido muchos más años de vida por cada muerte por COVID. Y hay que tomar esto en cuenta. Había un estudio del Banco Mundial, Chico Ferreira y sus colegas, que han estimado para todos los países del mundo cuántos años de vida se ha pedido por cada muerte de COVID. Y nos han pasado sus cálculos y sus datos. Y hemos usado esto para calcular cuántos años de vida se ha pedido en cada país. Y estos son los 30 países que más años de vida han perdido durante el primer año de la pandemia. Estados Unidos primero, con 7.5 millones de años de vida perdido. Seguido por México, Brasil, Rusia, Perú, etc. Cedra, Bolivia también está en esta lista de las 30 que más años han perdido. Y después ya el resto son más limitados. En total, al nivel global, hemos perdido 48 millones de años de vida durante el primer año de la pandemia. causado por COVID, más que lo que normalmente se pediría en un año. Si ponemos el gráfico con el porcentaje de los años de vida remanentes en el país que se ha pedido durante el primer año de la pandemia, el gráfico sigue similar. Ya hay una correlación negativa, débil, pero negativa. Y Perú sigue el peor del mundo con, han perdido más o menos 0.14 por ciento de todos los años de vida que había en el país. Mucho menos de un por ciento. Así que 0.14 por ciento, eso no es algo que afecta así como la fuerza laboral o algo. Es relativamente pequeño, aunque es el caso más grave del mundo. En Bolivia hemos perdido 0.06 por ciento de los años de vida que había en el país. Bueno, lo que podemos hacer es tratar de sumar estas pérdidas de utilidad que hay. Obviamente perder la vida es una pérdida extrema de utilidad, pero también estar en cuarentena y perder la movilidad es una pérdida de utilidad. Y podemos considerar que una reducción de 50 por ciento en la movilidad durante todo un año es una reducción de medio año de calidad de vida. Y si hubiera algún país que ha tenido 100 por ciento de restricción durante un año, esto sería un año entero perdido. Pero obviamente esto es imposible porque todos morirían de hambre. Pero 50 por ciento y así los que han perdido 25 por ciento. O se han reducido 25 por ciento de la movilidad en promedio durante el año consideramos que han perdido un cuarto año de su vida. Y así podemos sumar las dos dimensiones y calcular los años totales perdidos por persona. Y bueno, lo hemos convertido en días porque no son años que se pierdan días. El rango es así el que más ha pedido es Perú y Panamá. 200 días de utilidad han pedido. Parte de esto es porque hay gente que han muerto y han pedido el resto de su vida. Y lo otro es por las restricciones que la gente no podían hacer nada. No podían ir a trabajar, no podían estudiar, no podían ver sus amigos, no podían divertirse, no podían viajar. Restricciones muy, muy, muy fuertes en Perú. Y podemos ver, este eje está ordenado por el índice de desarrollo sostenible que elabora SDSN cada año. Desde los menos desarrollados hasta los más desarrollados. Los más desarrollados son Finlandia, Suecia y Dinamaca. Y se nota que ellos no han sufrido pérdidas significativas. Son tan desarrollados, tan organizados que han podido enfrentar esta pandemia sin pérdidas significativas. Y en el otro lado también había países tan pobres que no podían ni pensar en implementar cuarentenas y cosas. Han ignorado la pandemia más o menos y no han pedido mucho. No le han afectado mucho en términos de muertes porque mueran por otras causas en general y no tenían restricciones muy fuertes. Los que más han pedido son los países de ingresos medios, niveles de desarrollo promedio, como los de América Latina, que sí han implementado restricciones muy fuertes, pero no tenían, como no estaban tan bien organizados y con tantos recursos como para poder respaldar cuarentenas rígidas. Así que han pedido en ambas dimensiones, han pedido porque han intentado restringir el contagio sin éxito y han pedido porque han muerto mucha gente. Aquí están mezclados todos los países y queríamos hacer un análisis por continente para no mezclar peras y manzanas. Aquí están los resultados para las Américas. Perú es el país que más ha pedido 200 días, casi 200 días y el país que menos ha pedido es Canadá. La parte amarilla es la pérdida debido a reducción de movilidad y lo rojo es la parte debido a muertes, por exceso de muertes. Aquí es interesante comparar las diferentes, en cada continente tenemos ejemplos de países que han sido muy duros con las restricciones y países que han, no querían, no pensaba que COVID era tan grave que valiera la pena preocuparse mucho. Como por ejemplo Brasil, con Bolsonaro e incluso Estados Unidos durante Trump, ¿no? Pero a ellos le ha ido relativamente bien con este toque más light. Esto es el exceso de muertes desde el inicio de la pandemia hasta hace un par de semanas en Perú y Brasil para comparar, ¿no? Perú con las restricciones extremadamente duras y con muertes muy duros, ¿no? En la primera ola, el exceso de muertes llegaba por encima de 200% muchas semanas. Es decir, morían tres veces más que lo normal en esta época y después bajó y tenían como un respiro, pero después llegaba la segunda ola aún más grande. Llegando a muertes por encima de 300% de exceso, que es muy, muy, muy alto. En cambio, Brasil en la primera ola ni llegaban a 50% por encima de lo normal y en la segunda, que era más grande, no llegaban a 100% de lo normal. Así que realmente el COVID ha sido mucho más suave en Brasil que en Perú, lo que no es la impresión que tenemos de la cobertura de televisión y prensa y todo. Pero sí ha sido, es una diferencia muy grande, de hecho. Y Bolivia es más o menos intermedia entre estos dos casos. En Europa, el gráfico es en la misma escala, pero los más afectados, España, Portugal, Reino Unido, han perdido más o menos 100 días por persona. Y los que menos han perdido, Finlandia, Suecia, Dinamaca, es cero negativo prácticamente. Aquí podemos comparar Reino Unido y Suecia, porque han tenido políticas más o menos opuestas. Reino Unido ha tenido restricciones muy fuertes y sigue hasta ahora con sus limitantes muy fuertes a los viajes, que es un lío. Tenía que pagar 250 dólares para un test solamente para hacer un tránsito en Londres sin pasar por migraciones o nada. Y mucho tiempo se tenía que hacer cuarentena en los que llegaban a Inglaterra y no importa si el nivel de casos en Reino Unido era muy alto o bajo. Sí, no hay lógica en sus políticas. Pero mientras Suecia, tranquilos, no había restricciones, colegios abiertos todo el tiempo, restaurantes, bares, no usaban babijos, tranquilos. Y tenían olas al mismo tiempo de Reino Unido, más o menos, pero la primera mucho menos y la segunda también menos, parece. Y desde febrero algo, si están en cero o incluso negativo. Está muy tranquilo en Suecia ahora, aunque han recibido mucha crítica por su política, pero yo creo que tenían razón desde el principio. Que se necesitaba políticas que eran sostenibles en mucho tiempo porque esta pandemia iba a dar mucho, no semanas, sino años. Y se ha demostrado que esto sí es cierto. Esto es en Asia, Filipinas son los que más han sufrido por restricciones, muy poco por muertes durante el primer año. Recién ahora, después de que terminó este análisis, están empezando a morir. Los que quería resaltar en la región de Asia era Australia y Nueva Zelanda, que han tenido éxito en suprimir el virus y cerrar las fronteras y vivir. Bueno, sí, casi los únicos países del mundo que han logrado su presión. Bueno, Australia ahora tiene un rebrote que están tratando de suprimir otra vez. Pero han pedido como unos 70 días por persona en el intento de suprimirlo, ¿no? Porque tienen así cuarentenas on-off cuando hay algún caso. En cambio, Japón tenía una política así muy light, ¿no? Han implementado mucho de testeo y restricciones, nada. Y es la población más vieja del mundo y con la ciudad más tenso y más grande del mundo. Así que era sorprendente que no han muerto más personas en Japón. Pero estos son los datos de exceso de muertes en Japón y en Nueva Zelanda con políticas opuestas. Y ambos son muy bajos, ¿no? Así menos de 10% de exceso de muertes. Realmente muy se ha crecido en ambos casos. Así que hay experiencias muy variadas y mi conclusión es que no importa mucho qué hacen los gobiernos para controlar este virus. Y si hacen algo, o si tiene un efecto, es negativo el efecto. Bueno, quería poner los impactos de COVID, especialmente los muertes, en perspectiva. Porque creo que en esta pandemia hemos perdido perspectiva por la cobertura en los medios. A nivel global hemos perdido aproximadamente 48 millones de años de vida durante el primer año de la pandemia. Después he dejado de contar. Pero cada año se pierde aproximadamente el doble debido a diarrea en niños. Así que hemos hecho un despelote total a causa de algo que... Bueno, hay otras cosas que son más graves e incluso fáciles de evitar, como diarrea. Pero esto hemos más o menos ignorado. La diferencia es que el COVID ha atacado a los países ricos y la gente rica incluso. Mientras que diarrea solo mata a niños pobres y sobre todo en África. Al nivel global, durante el primer año de la pandemia, los excesos de muertes relacionados a COVID fueron responsables de 3 a 4% de todos los años de vida perdidos por todas las causas. Así que es relativamente moderado. Porque muchas otras causas matan gente más jóvenes. Así que suma mucho más. Especialmente la mortalidad infantil, ¿no? Se pierden muchos años a diferencia de COVID, que mata sobre todo a los más viejos. Excepto en Bolivia y Perú, donde también tenemos gente no tan vieja. Bueno, cada año aumentamos aproximadamente 10.000 millones de años de vida debido a nacimientos. Es decir, para cada año de vida perdido por COVID, durante el primer año, hemos ganado 208 años de vida solamente por nuevos nacimientos. Es decir, hemos recuperado todos los años de vida perdidos en menos de dos días. Esto muestra el nivel de muertes no es tan severo. Lo hemos recuperado en dos días. En cambio, los efectos sobre la vida y las vidas han sido enormes y multifacéticos. 1.2 billones de años de vida de calidad se perdieron por reducciones de movilidad bajo el presupuesto de que 100% de reducción de movilidad es un año perdido. Lo cual para algunas no es tan cierto, pero para otras incluso podría ser más de un año perdido. Pero ya, digamos, en promedio, por allá, en este orden de magnitud. Y el Banco Mundial ha estimado que aproximadamente 100 millones de personas entraron en extrema pobreza durante 2020. aproximadamente 235 millones de años adicionales de la gente van a estar en pobreza, según sus cálculos de este grupo que nos ha prestado sus datos. El PIB global ha retrocedido aproximadamente tres años. Así que si PIB es más o menos una reflexión de calidad de vida, lo hemos retrocedido tres años. En cambio, los muertes se han retrocedido dos días. Así que hay un desequilibrio muy grande allá. 1.6 billones de niños y jóvenes perdieron acceso a educación y todos los otros beneficios del colegio. Ha habido un aumento en brechas educativas entre ricos y pobres, porque los ricos sí han podido seguir estudiando, aunque sea online. También tenían la tecnología y profesores y todo para hacerlo, mientras los pobres más o menos abandonados. Obviamente, todo esto también ha tenido efectos muy adversos en salud mental y suicidios. Los suicidios no se nota tanto todavía, pero bueno, los datos siempre están atrasados de suicidio. Bueno, casi de todo esto es la primera vez que tenemos datos diarios sobre muertes y problemas de salud. Siempre vienen así acumulados unos años después. También ha habido efectos catastróficos para sobre los países que dependen del turismo. Bueno, este sector ha vuelto así 30 años atrás. Bueno. Según yo, realmente las políticas han intentado hacer lo mejor que podían, pero no hay mucho que pueden hacer para limitar el contagio. Y lo que el efecto que tienen con sus cuarentenas y cosas de restricciones en en viajes y todo. Solamente le da tal vez un poco más de tiempo, pero no lo evita en el largo plazo que la gente se contagie. Todos se van a contagiar en algún momento. Y lo que hace la diferencia entre morir, si se contagia o ni saberlo, es el sistema inmunológico de cada persona. Y es simplemente lo único que, bueno, un poquito la calidad de tratamientos y de contagios, pero muy poco. Lo más importante por lejos es el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico vuelve más débil con la edad. Así que esto gráfico muestra el número de fallecimientos por cada 100.000 habitantes por edad y durante las tres olas que hemos tenido. Y por lejos los que la mayor probabilidad de morir son los mayores de 60 años en la primera ola. Segunda ola mucho menos y la tercera, bueno, los datos no alcanzaban hasta el final de la tercera ola, así que no sabemos exactamente. Pero los de 50 a 59 años, mucho menos la probabilidad de morir. Y los de 40 a 49, mucho menos, de 20 a 39, ya muy bajo. Y niños, hay casos, pero realmente es totalmente otro orden de magnitud. Así que edad es el factor más importante. Género es muy importante. En Bolivia mueren tres veces más hombres que mujeres, por alguna razón, que no sé. En general, en el mundo mueren más hombres que mujeres por COVID, pero no así de extremo desequilibrio. Y los otros factores son enfermedades de base que afecta el sistema inmunológico. Así que para asegurar que no morimos cuando nos contagiamos en algún momento con este virus. Yo lo he escapado hasta ahora, por milagro. Lo importante es optimizar el sistema inmunológico de cada persona. Y el gobierno no puede hacer esto. Es el trabajo de nosotros. Realmente tenemos que comer bien, saludable, con todos los micronutrientes que nuestro sistema inmunológico necesita. Lo cual requiere una gran variedad de frutas y verduras, porque allá están los micronutrientes que se necesitan. Hay varios estudios que muestran que una dieta basada en plantas es mucho mejor en tiempo de COVID que una dieta con carne y mucho peor una dieta así con altos niveles de comida procesada. Es muy importante tener una vida activa y con acceso a la naturaleza. Así que es absolutamente lo opuesto de estar encerada en su casa. Es muy importante evitar estrés porque estrés como apaga directamente el sistema inmunológico. Cuando estamos en una situación de estrés, el cuerpo quiere ahorrar en aquella para poder correr lo más rápido posible. Y nuestro sistema inmunológico es una maravilla que se ha desarrollado en millones de años, pero consume mucha energía. Así que cuando hay una situación urgente y estresante, como si hay un león o algo atacando, el sistema inmunológico apaga o se reduce al mínimo. Y esto significa que virus y cualquier otra cosa puede entrar mucho más fácil. Así que el estrés así prolongado y extremo, como por ejemplo causada por cuarentenas, está encerrado sin poder ganar dinero para alimentar a la familia. No sabía, no sabía qué hacer con los niños y el colegio y pelea con los esposos. Ese es el estrés extremo. Y esto puede ser una de las razones por qué hay una relación negativa en mis gráficos. Que lo más restringidos, más estrictos, las cuarentenas, lo más alto el nivel de muertos por COVID. Aunque se supone que las cuarentenas eran para protegernos, no para matarnos. Pero esto ha sido el efecto. Y obviamente la manera más fácil de mejorar el sistema inmunológico es vacunas. Así dos shots y vuelves como 40 años más joven en este gráfico. Así que en vez de tener esto de 60 años, yo diría incluso vuelves tal vez 40 años más joven. Y esto es una lotería que es mucho más aceptable. Así que realmente vacunas es una de las pocas buenas cosas que los gobiernos han logrado en esta pandemia es desarrollar vacunas. Pero creo que dos vacunas es más que suficiente. Creo que ya están exagerando con sus boosters ya. Yo creo que cada uno tiene que tomar un poco más responsabilidad de su sistema inmunológico y asegurar que está lo más saludable posible para no morir de COVID y de los otros. Todas las otras enfermedades que también te pueden matar. Educación presencial para todos los niños es muy, muy, muy importante. Ya hemos realmente sacrificado a nuestros niños en esta pandemia. Y todos los que están vulnerables tienen que seguir con las medidas para evitar contagiarse con mucha dosis. Distanciamiento, ventilación, lavamanos, pavijos, eventos al aire libre o reuniones al aire libre, etc. Bueno, ya creo que es suficiente. Estoy dispuesto a un debate o preguntas. Gracias. Bien, excelente, excelente, querida Luqui. Muy bueno, me gusta mucho. El paper ya me gustaba desde antes. Por eso, de hecho, yo escribí un post en mi blog tratando de difundir estas ideas. Creo que las estadísticas que se presentan son muy importantes para desmitificar, digamos, mucho del impacto mediático que tenemos a través de la televisión y las redes sociales que no necesariamente son ciertos. Entonces, lo que yo dije en su momento es al aire libre, pero no en fiestas. Al aire libre, pero con barbijo, al aire libre, con alcohol en la mano, comer bien, no una hamburguesa. Cedo la palabra a las personas que quieran hacer preguntas, ya sea por el chat o levantar la mano, para que yo habilite el micrófono, por favor. Aquí Percy Córdoba nos dice, no se debo olvidar que aparentemente las vacunas no cubren la variante Delta. ¿O me equivoco? Bueno, no, parece que no es tan efectiva, pero ayuda, ¿no? Tal vez no reduce la edad con 40 años, sino de 20, pero vale la pena tomar los 20 años también, diría yo. Excelente. ¿Alguna otra pregunta o alguien que quiera consultar algo, levante la mano? Bueno, todo lo que dijo Luqui es muy desafiante y contraintuitivo, entonces creo que vale la pena tomar en cuenta todo lo que ella dijo. Y también quería comentar que, ahí está, Leonardo, adelante. Mil gracias. Muchas gracias, Luqui, por la presentación, súper interesante. Mi pregunta va un poquito más a cuál es tu criterio de por qué es como que, al parecer, de acuerdo a lo que estamos viendo con los datos, los medios están exagerando un poquito en los impactos de esta pandemia, ¿no? Porque al final nos tienen asustados todos los días con que ha aumentado los casos, que las vacunas no funcionan en su totalidad. Entonces, no sé más o menos cuál es tu perspectiva de por qué esta respuesta global de los medios ha sido tan, no sé si decirlo exagerada, ¿no? Pero más de lo que se debería, más que proporcional, ¿no? Sí. Bueno, creo que siempre a los medios les gusta algo dramático y negativo. Yo creo que lo que ha hecho gran diferencia en esta pandemia es el acceso a los datos, así datos diarios. Era tan dramático y realmente yo que vivo de datos, nunca pensé que podía haber demasiados datos, pero en este caso realmente pienso que ha contribuido al pánico. Estas visualizaciones increíbles y la recolección de los datos de todo el mundo todos los días era impresionante, pero es demasiado tentación para los medios y no, es difícil comparar con otras cosas porque no tienes datos de otras cosas así al diario, ¿no? Así que esto es una de las razones. Otra, tal vez, bueno, es una hipótesis, pero el hecho de que Trump y Bolsonaro y personas así, que normalmente no son muy populares en los medios normales, que ellas han tomado la posición que no era así nada particularmente grave esto, y que no vale la pena entrar en pánico, hace que los medios, lo que llaman mainstream media en Estados Unidos sobre todo, han tomado así como la posición opuesta y muy fuerte. Así que estas son mis dos principales explicaciones. Aquí hay otra pregunta o un comentario, dice, comparto la idea que el aislamiento no era la respuesta al COVID. El problema fue que nos dejamos llevar por el dramatismo de los medios de comunicación y nuestro silencio. Sí, bueno, para ser honesto, yo también estaba muy, muy, muy preocupado al principio. Cuando vi estas cosas saliendo de China e Italia al principio, yo pensé, no, 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 aquí en La Paz esto va a ser así, pero catastrófico. Y me encerré, preparé. Yo estaba muy de acuerdo con la cuarentena al principio para tratar de evitar que llegue aquí, pero era muy, no pasó mucho tiempo hasta que volvió obvio que no se podía contagiarlo, porque ya estaba distribuido por más de 100 países cuando llegó aquí. Sí, era imposible. Y después de 40 días se escribió un artículo de que sí teníamos que cambiar la estrategia, porque no era nada sostenible. Yo creo que una beta de estudio es el costo político partidario, porque creo yo que muchos gobiernos, pese a tener esta información, pese a saber que quizás la cuarentena rígida, lo que ha dañado más es el encierro antes que el COVID, de acuerdo a los datos que tú muestras, pero el costo político de una muerte adicional es muy fuerte para el gobierno de turno. Entonces, está claro que no querían tomar el riesgo de que el partido político de oposición le eche en cara que no tomó las medidas. Quizás había que ser muy fuerte como lo fue Bolsonaro para decir, bueno, aquí no pasa nada y aguantar, digamos, el embate político partidario. ¿Cómo lo manejaron esto en Suecia? Igual recibieron críticas y el gobierno dijo, ¿a mí qué me importa? No, mi papá vive en Suecia, así que sabe algo de esto. Allá tienen, así, las que toman decisiones sobre salud, es el Ministerio de Salud y los tecnócratas allá. Y había esta Ana Stegnell que ha participado en muchas pandemias alrededor del mundo manejando y él tenía su, incluso tenía su plan y él seguía el plan original. Eran todos los otros países que no han seguido sus planes, porque ningún plan del mundo decía encerrar a todas las personas sanas para evitar un contagio. Así que, sí, los políticos no se metían, no tenían el derecho de meterse en esto. Así que... Estamos un poco lejos de esa realidad, pero van otras dos preguntas. Es importante mucha investigación para ver el efecto de la pandemia en la educación, especialmente de los más pequeños. Necesita mucha interacción para aprender. Eso nos dice Daniela. Y Marinela nos dice, desde la perspectiva de la calidad de vida de los niños en Bolivia, ¿cuáles deberían ser las políticas a implementarse sobre este sector de la población ahora que se tiene mayor conocimiento sobre el comportamiento del virus? Sí, definitivamente va a ser muy interesante investigar en el futuro qué ha sido el impacto, porque era un shock exógeno, muy fuerte, ¿no? Así que se puede realmente ver el impacto sobre la calidad de... O se puede incluso ver la calidad de educación en Bolivia. Porque puede ser que no han pedido nada. Si realmente la educación es tan mala, como todos dicen, no ha habido mucho efecto. Depende de un año. Incluso puede ser positivo, que han aprendido más. ¿Quién sabe? Esto va a ser muy interesante ver. Pero yo... Sí, no. Hay que investigar. No se puede saber. Lo que yo sospecho es que hay este aumento en brecha entre los que ya estaban bien en el sistema educativo, podían seguir estudiando por sí mismo y le ha ido bien. Mi hija ha graduado así con la máxima nota posible y no tenía problemas en estudiar en la casa solita. Mientras que... Y también estaba en el último año de la promo, ¿no? Mientras que los niños que recién han empezado en primero básico tratando de hacerlo online, no pude imaginar esto. Y tengo incluso amigos en Dinamaca, porque tenían tres meses sin educación presencial en Dinamaca. Y era un estrés terrible tratar de... Bueno, tratar de trabajar al mismo tiempo de tener dos hijos pequeños tratando de hacer escuela online. Realmente, yo diría, volver a la educación normal es lo único. Y no preocuparse tanto. En Suecia han hecho un análisis del número de muertes de profesores y porque allá han seguido con educación, por lo menos hasta los niños hasta 15 años, presencial, sin babijo, sin nada, y no había exceso de muertes entre profesores ni niños. Así que... Se puede. Gracias, Lucia. Javier Guzmán nos pregunta, ¿cómo se calcula el exceso de muertes en Bolivia para la primera ola? Bueno, estos son datos de Ceresi, que son no tan regulares y tan... De vez en cuando actualizan. No está muy público, pero se puede... Están los datos. Y todos los bases internacionales están agarrando estos datos de Ceresi. He hecho una presentación para la Fundación Pasos Canqui y Samuel Doria Medina ha dicho que estos muertes no son muertes reales. Esto es lo que se ha incluido para las elecciones, así, todos estos muertes del pasado. Pero esto no es cierto. Esto ya he verificado con los informes de Ceresi que no. Bueno, el padrón electoral se ha ajustado según los muertes reputados de Ceresi. Así que es real esto. Primera ola muy grande. Aquí Julie levantó la mano. Adelante, Julie. Hola, gracias. Hola, Lucia. Un gusto verte y escucharte nuevamente. Bueno, yo tengo algunas... Bueno, los datos siempre son crudos, ¿no? Entonces, tú has puesto en perspectiva lo que has podido recopilar, lo que han hecho otras investigaciones, tú has podido aglutinar y mostrarnos unos datos un tanto chocantes en algunos casos, ¿no? Los casos de Suecia, Dinamarca, los nuestros, Perú. Pero ahí la pregunta sería, o yo me pongo a pensar, obviamente la diferencia cultural, desarrollo, tú lo has mencionado, es muy diferente entre Bolivia, países pobres como el nuestro, África, y los datos también los corroboran en relación a estos países. Entonces, ahora, leyendo y escuchando las preguntas que han transmitido las personas acá, sería bueno plantear, o tal vez sería bueno estudiar, ¿cuáles realmente son esas diferencias, por ejemplo, a nivel educativo, que realmente harían media entre nuestra situación, Bolivia, hablando específicamente, y la diferencia que hay en Suecia, ¿no? Culturalmente somos muy diferentes, hay una diferencia abismal, lo cual también ha repercutido en que las reacciones ante esta pandemia sean también diferentes. Claramente has dicho que parece que la cuarentena no ha sido la mejor solución, y los datos lo muestran, pero tomando en cuenta nuestro estilo de vida, nuestro contexto y nuestra realidad en Bolivia, ¿había alguna mejor alternativa para hacer frente en su momento a esta situación? ¿Qué crees? Bueno, sí, definitivamente son muy, muy, muy diferentes, y en Dinamarca ha sido fácil implementar cuarentena, trabajar desde las casas, y educación online, en los pocos meses que lo tenían, porque, sí, todos tienen súper buen internet, así, cien veces la velocidad de nuestro pésimo internet en La Paz, y todos cumplen, ¿no? Y usan babijos, pues, como se debería usar babijos, así, lo ponen con cuidado, lo botan después del uso, no como nosotros, lo usamos on off, una semana, por lo menos yo, definitivamente, no creo que, ni funciona así como lo usamos, y, tratar de hacer cuarentena, cuando la gente no tienen, ingresos asegurados, ¿no? Porque en Dinamarca, todos han seguido con sus ingresos regulares, en Canadá, incluso, mi hija, tengo una hija en Canadá, que trabajó durante la pandemia, durante la cuarentena, porque estaba en un trabajo esencial, y el gobierno le ha pagado extra, por, por hacer este trabajo esencial, y asumir el riesgo, que era obviamente mínima, para una chica jovencita, su esposo, perdió su trabajo, pero el gobierno ha, ha reemplazado todo, así que no han pedido nada, en términos de ingresos, y es totalmente diferente, que Bolivia, ¿no? Donde, el gobierno no podía, para nada, eh, compensar, estos, daños, económicos. Gracias, querida Luqui, aquí, Percy comenta, yo vi que el efecto adverso en adolescentes, fue, y es muy fuerte, por el encierro, y por las clases virtuales, ya que el relacionamiento entre ellos, es muy importante, los adolescentes, de hecho, hay un artículo, en el cual se habla sobre su efecto en ellos, en cuanto, a la ansiedad, y depresión, creo que es cierto, ¿no? Sí, 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 bueno, yo tengo tres hijas, ¿no? jóvenes, teenagers, y había dos que morieron, durante la primera ola, uno era suicidio, el otro, sí, COVID, así que, no, duro para ellos. Bien, Luqui, te agradezco mucho, quizás, la próxima beta de investigación es, este año yo lo veo más duro que el año pasado, de hecho, porque la gente ya no tiene ahorros, si es que sigue la cuarentena y todo eso, y hay gente que, el año pasado todavía estaba con proyectos del 2019, ¿no? pero bueno, veamos como sigue, en todo caso, Luqui, te agradezco un montón, muchísimo el tiempo, son las ocho de la noche para ti allá, y, y, y nada, no sé si quieres decir algo para concluir. No, espero que no hay más cuarentenas, porque si, si hay, no voy a volver, realmente no aguanto más cuarentenas. Ok, entonces, por el bien de todos nosotros que, que se levante a la cuarentena, muchas gracias de nuevo, gracias a todos por participar en este foro, y, y nada, nos vemos en dos semanas, un abrazo, y, eh, cuídense, vayan a, a la naturaleza, coman bien, siempre con barbijo, y no como lo utiliza Luqui. Nos vemos, chao, chao. Gracias. Gracias.